Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Y aquí me hallo de nuevo en mi paraíso personal, amigos Porque nos hemos venido las niñas y yo unos días al pueblo Porque mi marido se ha ido fuera a trabajar unos días Y para no quedarnos allí en casa, pues hemos decidido que nos venimos unos días aquí Y aquí estoy en mi caminata mañanera Pero que hace calor hoy, amigos No es temprano, la verdad, porque hoy no he madrugado, amigos Hay días en el verano que me permito, pues eso, ciertas licencias con el horario Porque si no, a ver, parece que no son ni vacaciones Entonces, nada, son las 11, 11 y algo de la mañana Y ya aprieta el calor Y eso que aquí, la verdad, hay una niña llorando por ahí Bueno, y eso que aquí siempre hace más fresquito Pero aprieta el calor Así que nada, me dispongo a dar una vueltecilla de 45 minutos, una hora más o menos Y aquí vamos con esto que nos vamos a asfixiar Pero bueno, no pasa nada, amigos Hay que hacer lo que hay que hacer y no hay más Así que nada, aquí, rodeada de esta belleza Me voy a dar mi paseo Mirad, amigos Esa de ahí Se pone borrosa ahora Pero bueno, esa de ahí Es la playita donde solemos ir nosotros Ahora no hay nadie Bueno, hay una persona, nada más Pero el fin de semana se pone No lo podéis ni imaginar Ahora por aquí también hay personas ya Pero yo no sé, con esto del COVID, amigos No sé si la gente tiene miedo de ir a piscinas o qué Que ahora le ha dado por venirse aquí al lago Y todo esto, todo esto, todo esto, todo eso Se pone llenísimo de gente Que al final, pues es prácticamente lo mismo Nosotros este año, la verdad, que hemos bajado bastante, bastante menos por eso Porque se abarrota de gente Y no tenemos ganas de, pues eso De estar entre tantas personas Pero bueno, que esa es la playita Y se está fenomenal Sigo mi ruta Y esta zona de aquí Me gusta mucho por los banquitos Que si veis Hay unos cuantos Y bueno, la verdad que para pasar la tarde Ahí sentada Relajada Y viendo Estas impresionantes vistas Pues creo que es algo maravilloso Y ya os digo que me encanta Bueno, pues seguimos con la rutita, amigos Mirad la presa Tan grande Que aquí en imagen No impresiona mucho, la verdad Pero en persona Sí, sí que lo hace Y nos estuvimos enterando pues hace poco De la profundidad que tiene ahí el lago El embalse Y creo que tiene una profundidad de unos 50 metros O sea que impresionante O sea que impresionante De verdad Amigos, asustadita vengo Mirad, no sé si lo podéis ver ahí Detrás de mí Es que está la policía Y no quiero Grabar Venía andando Y va a Bueno, que estaba andando Es que estoy nerviosa Estoy, perdonadme A ver, venía caminando Por un paseo Digamos un Sí, como Donde van los ciclistas Y eso Y va a Alcanzar ya La rotonda Cuando de repente Oigo unos frenos Pero vamos Chirriar Como Uff Y he visto O sea Delante De mí Cómo se volcaba No sé si lo habéis visto Es que me da el reflejo del sol Cómo se volcaba Delante de mí Una Furgoneta Que llevaba como un depósito De agua Madre mía Mira, he salido corriendo Para ver Pues no lo sé lo que iba a hacer Porque la verdad Se ha dicho Poco iba a hacer yo sola Pero Por ver si les había pasado Algo a A las personas Que iban dentro Detrás de mí Iban Dos personas más Que también han salido Corriendo Y bueno Y justo Es que De verdad Qué casualidades de la vida O sincronicidades O como lo queráis llamar Pero justo O sea Ha sido El vuelco Y al minuto Ha aparecido Un coche de la guardia civil Por la rotonda Así que nada Ya Las personas que nos hemos parado Pues ya Hemos seguido adelante Porque claro Ya estando ahí La guardia civil Y tal Pues ya no podíamos hacer nada No obstante Los chicos De la furgoneta Han salido Y aparentemente Estaban bien Tenían mucho susto Encima Estaban muy nerviosos Pero Aparentemente Pues eso Que se ha quedado Tengo en un susto Amigos Y yo voy Temblando De verdad Uf Es la primera vez Que veo Así un accidente En primera persona Y madre mía De verdad No podéis ni imaginar Bueno Que sigo Mi camino Amigos Madre mía Mirad amigos No sé No sé Si lo podéis ver ahora Ahí a lo lejos Es que está la policía ¿Vale? Y me da cosa No sé si podéis ver Ahí una furgoneta blanca Volcada Pues nada amigos Ahora que he vuelto A pasar Porque claro Mi caminata Es Llegar hasta el pueblo Y desde el pueblo Darme la vuelta Y otra vez Regresar por el mismo camino Y al regresar Pues bueno Todavía No sé si lo habéis Podido ver Es que como me da el sol Amigos No sé si lo veis No lo veis Bueno En caso Que cuando ya regresaba Todavía lógicamente Está el coche ahí Y Y lo que he visto Que se han llevado A uno de los chicos En un coche Y yo supongo Que se lo llevarán Al médico Porque iba El muchachillo Cojeando Y agarrándose Así como La tripilla No sé Supongo que Ahora cuando se haya Enfriado un poquito Pues Se habrá Sentido mal En el caso Amigos Que madre mía De verdad Vaya susto Tan grande Y nada Pues ya de vuelta Ya me voy Con la aventura Para contar Madre mía Amigos Amigos Os saludo Desde El charco Del cura Aquí Estamos tan a gustito Las tres Hoy Hoy por ser Día De diario Digamos que Se puede estar Bastante bien No hay mucha gente Así que Fenomenal Hace un día Maravilloso Parece que no Pero estaba Pegando bastante El solecillo Lo que pasa Que el agua Está helada No Lo siguiente Está congelada Pero bueno El simple hecho De estar aquí Sentadita Y mirando Todo esto Es suficiente Mi hija chillando Porque le ha pasado Por encima Un insecto Un avión Un avión Si Un avión Viene por ahí Un helicóptero Hija Bueno amigos Que Vamos a estar aquí Un poquito más Y nos vamos a subir A casa A comer Bueno amigos Acabamos de llegar Del lago Y lo que voy a hacer Es poner el riego Del césped Que plantamos El otro día Que no os podéis imaginar Cómo va creciendo ya Ahora os lo voy a enseñar Mirad Mirad Todo lo que está saliendo ya ¿Veis? Y se amplía un poquito La imagen ¿Veis lo verdecillo Que está saliendo? Que bonito En breve Tenemos todo esto Cubierto De césped Amigos Me acabo de Despertar De la siesta Ya nos he enseñado Pues la comida Y tal Porque estaban las niñas Y no iba a grabar Pero bueno Que me he echado Un poquito De la siesta Y ahora Me siento En mi rincón Favorito De la casa Para comerme Mi sandita Y nada Voy a merendar Un poquito Disfrutando De De estas vistas Y no sé Si Leeré O Escribiré un poquito Que últimamente Me ha dado también Por escribir Y luego Quiero hacer Deporte Quiero subir Y bajar Escaleras Para moverme Un poquito También Y Y poca cosa Más amigos Porque hoy No tengo intención De salir de casa Quiero Estar tranquilita Bueno Queremos estar tranquilitas Y bueno Ya hemos salido Un poquito Al lago Hemos disfrutado De él Y ahora Pues Estar aquí Tranquilitos Y Relajados Así que Eso es lo que vamos a hacer Amigos Mirad amigos Llegamos un ratito Jugando a este juego No sé si lo sabéis O lo conocéis Que es el Double Y está Bastante Bastante Entretenido Hemos estado jugando Un ratito Las tres Y hemos pasado Un ratito Muy agradable La verdad Que lo recomiendo Bueno amigos Perdonad Mi cara De De sudar Y bueno Mi cara en general Porque vaya día De enseñar La cara Sin peinar Sin maquillar Sin nada En fin Que es lo que tiene Estar En confianza Y de vacaciones Amigos Bueno pues nada He terminado de hacer ejercicio Ya es de noche En la imagen No lo apreciáis Muy bien Pero Es más oscuro De lo que aparece Y nada Que Me voy a la ducha Cenamos Y ya mañana Será otro día Amigos Así que Nada Que Os invito A que Os suscribáis Si aún No lo habéis Hecho Que os ha gustado Me ayudéis Con un like Con un comentario También me sirve Mucho Que Compartáis Los vídeos Con alguien Y Y nada amigos Que si queréis Acompañarme Otro ratito Nos vemos Muy Muy Prontito